El CITRAMS ha sido concebido como un sistema de transporte seguro, por lo que estaba prohibido el ingreso de vendedores ambulantes. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas dijo hoy que podrían permitir las ventas informales en los alrededores de las estaciones. Fidel Tolosa con los detalles. El titular de Obras Públicas calificó de acciones políticas las protestas que un grupo de vendedores informales han realizado en las que expresan su inconformidad porque no podrán vender en los buses articulados del CITRAM. En respuesta a ello, Gerson Martínez habló de permitir a los vendedores ambulantes poder comercializar sus productos en los alrededores del nuevo sistema de transporte, pero bajo ciertas condiciones. Y por consiguiente, los motoristas, el personal que trabaje allí y los vendedores que se admitan en los alrededores tendrán que someterse a esa regla de ordenamiento y tendrán que portar una identificación. No vamos a permitir el desorden. ¿Qué tipo de regla? Bueno, primero, se van a revisar antecedentes policiales penales. Segundo, tendrán que portar un uniforme. Tercero, una identificación. Cuarto, tendrán que estar en lugares identificados. El funcionario aclaró que al permitir las ventas en los alrededores de los buses del CITRAM, las unidades no serán utilizadas para cometer actos delincuenciales. Además, reconoció que la segunda fase de la prueba piloto del CITRAM ha provocado inconvenientes y que estos estarán resueltos en ocho días. Usted está reconstruyendo su casa, hay incomodidad, pero después usted goza de una casa confortable. Este es el momento de la incomodidad, de familiarizarse, pero para eso está la policía de tránsito y los gestores de tráfico orientando a la gente. Y vamos a seguir ofreciendo información. Ya el 99% de los usuarios están familiarizados. El ministro de Obras Públicas dice que el nuevo sistema de transporte permite a la población poderse trasladar de Soyapango a la 33 Avenida Norte en un lapso de 18 minutos. Fidel Tolosa para Tele2.